¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Gente de Food Siguiendo con las recetas navideñas, hoy vamos a preparar un roll cake o bizcocho enrollado de Nutella Vamos a empezar separando las yemas de las claras Reservamos las yemas y vamos a coger nuestras claras y las vamos a empezar a montar hasta que estas creen picos firmes Las reservamos a un lado, cogemos nuestras yemas, les agregamos el azúcar Y unas gotitas de aroma de vainilla Y vamos a empezar a batir hasta que el azúcar se haya disuelto y nuestros huevos hayan aclarado su color Es momento de coger nuestras claras montadas y las vamos a ir agregando a las yemas poco a poco a tandas Mientras las vamos integrando con ayuda de una espátula, haciendo movimientos envolventes De esta manera vamos a conseguir que no pierdan el aire que hemos introducido al montar las claras Una vez bien integrado, cogemos un colador y vamos a tamizar nuestra harina sobre la mezcla Vamos a integrarla también con ayuda de una espátula y haciendo movimientos envolventes Lo haremos poco a poco hasta haberla integrado en su totalidad Con nuestra masa ya lista, cogemos una bandeja de horno protegida con papel vegetal Y vertemos la mezcla Con ayuda de la espátula extendemos bien la mezcla por toda la base Y nos la llevamos al horno a 180 grados durante 10 minutos con calor arriba y abajo Una vez salga del horno, cogemos nuestro bizcocho y le damos la vuelta sobre un paño de cocina Le retiramos el papel de horno con cuidado Y lo enrollamos con el paño formando un cilindro Lo vamos a dejar enrollado hasta que haya enfriado por completo Para el relleno ponemos la mantequilla punto pomada en un bol Y vamos a batirla durante un par de minutos para ablandarla un poquito Seguidamente le vamos a ir agregando el azúcar glass a tandas Y vamos a ir batiendo a velocidad media hasta haberlo integrado en su totalidad Vamos a batir hasta que la mezcla coja un tono blanquecino Entonces agregamos el aroma de vainilla junto con la nutella Y vamos a volver a batir hasta haberlo integrado en su totalidad Por último vamos a verter la leche y vamos a batir hasta conseguir la consistencia deseada Una vez que el bizcocho esté completamente frío vamos a desenrollarlo de nuestro trapo Y con ayuda de una espátula vamos a ir echando nuestra crema de nutella La esparcimos bien por toda la superficie dejando el filito del final sin crema Y entonces enrollamos nuestro bizcocho de nuevo Vamos a cortarle los extremos para que quede más bonito Lo colocamos en nuestro plato de presentación Y con la crema que nos ha sobrado la pasamos a una manga pastelera y decoramos nuestro roll cake Le ponemos por encima también unos hilos de nutella Junto con unos fideos de chocolate Y así es como queda nuestro roll cake de nutella ¡Y listo! Si os ha gustado la receta no olvidéis darle like y suscribiros al canal ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!